El gobierno regional de Cusco entregó al Ministerio de Energía y Minas el terreno donde se construirá la planta regasificadora de gas natural licuado y que marca el primer paso para la masificación de gas natural en la región. Me parece formidable, ¿no? Porque como cusqueño, a pesar de que tenemos gas natural para nosotros en Cusco, pero no nos disfrutamos ni de un balón, ¿no? Y eso nos hace de mucha felicidad. Estamos muy felices de que se haga realidad, porque nosotros vamos a ser los primeros en tener nuestro gas domiciliario acá en San Jerónimo, en el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco. Ya no vamos a estar ahí sufriendo, por ejemplo, vamos a tener nuestra ducha. En época de helada, por ejemplo, nosotros sufrimos. El agua es acá bien, esto es muy frío, bastante hace. Entonces acá ya vamos a tener nuestra ducha, agüita caliente para los servicios básicos, ¿no? Que la limpieza y la higiene. El distrito de San Jerónimo será el primero en poder acceder a los beneficios del gas natural, luego de la construcción de la planta de regasificación y los más de 25 kilómetros de redes de abastecimiento. Así como muchas veces nos sentimos olvidados, también nos sentimos beneficiados, ya que van a instalar en este sector este planta de regas y seguramente seremos los primeros en consumirlo. Seremos muy orgullosos y felices de que por fin se haga realidad, ya que nosotros somos directamente dueños del gas acá de Camisea. Ahorita nosotros nos sentimos muy contentos porque por fin, como dueños del gas, por fin vamos a tener ese anhelo siempre que hemos tenido. Ministerio de Energía y Minas Con Punche Perú, Gobierno del Perú.